¡Suscríbete al canal y activa las notificaciones! Te amo. ¿Esto estaría pronto para mí? Todo. ¡Vas-y, escrílo! Ok. ¡Je t'aime! Toi, ¿tu m'aimes? Si tu m'aimes vraiment, tu retiens ton souffle pendant 1 min. 1... 2... 20... 21... 51... 52... 58... 59... 60... ¿Y tú? ¿Quién es tu trabajo? Discompte. Allez, bois. Pfff. Mange. Frappe. Frappe. Oh. Rase. Arrache. Arrache. Coupe. Si tu m'aimes, quitte-moi. 43... ... ... DBYZ ... Gracias. Gracias.